Estás viendo Entre Periodistas Bueno y este es el tema, el famoso tema del que todo el mundo está hablando, del que todo el mundo está comentando, criticando, analizando sobre su proyección y los efectos que tendrá, y si era necesario o no. Bueno, es el toque de queda que ya ha sido levantado, ya ha terminado una etapa de este COVID-19, de esta pandemia y esa reserva y conservación de la salud, de los protocolos, ya el toque de queda, la libre circulación del ser humano para evitar el contacto cara a cara, el acercamiento y la proliferación de este virus, que muchas veces ha sido mortal, ha terminado. Pero hay que ver si realmente ha terminado. ¿Qué dices tú, Miguel? Bueno, mira, para el Distrito Nacional y la provincia de la Altagracia, como ya todo el mundo sabe, bueno, el gobierno los libera, libera a sus residentes, de la restricción que implica el toque de queda. El toque de queda es una medida excepcional, tomada en el marco de un estado de emergencia que se ha venido prolongando desde marzo, 19 de marzo, por ahí del 2020, hasta nuestros días. Tiene año y medio, más o menos. Sí, imagínate, varios meses, ya pasó de año y medio. Sí, un poco más. Y bien, entonces, esa es una restricción que, como la obligatoriedad de usar mascarillas y mantener un distanciamiento físico entre la gente, se generalizó en el mundo entero, por donde estaba la pandemia. Esa fue una de las medidas más, junto con otras obligatoriedades, como son cuarentenas a personas contagiadas y todo eso. Muy bien, bueno, aquí hemos tenido casi 500 días, si contamos desde el primer estado de emergencia hasta nuestros días, cerca de 500 días regidos bajo toque de queda. Claro, ese toque de queda ha cambiado de horarios. Cuando comenzó era muy estricto, en la tardecita y todo eso. Bueno, ¿qué pasa? Que en la medida en que se han producido, digamos, aplanamientos temporales de la curva del COVID, la gente ha dicho, bueno, pero hay que venir y hay que ir levantando, hay que ir flexibilizando la medida. Para las elecciones generales del año 2020, durante 10 días se levantó el toque de queda. Pero esa es la única vez ya. Ahora viene en el caso, como te digo, del distrito y de la Alta Gracia. Tú dices, bueno, es como medio raro esto, porque esto se ha tomado a partir de un parámetro. ¿Cuál es el parámetro? Dice, bueno, 70% de la población vacunada en un territorio ya es suficiente para que se declare libre toque de queda. Pero recuérdate que hemos hablado que en el caso del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo hay como una situación, estamos muy pegados. Estamos muy pegados. Sí, sí. Entonces, ¿qué resulta? Dice, bueno, Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo son las dos, los dos territorios donde más muertes y contagios se han producido. Es obvio que hay una mayor población concentrada. Después ha venido Santiago y otros lugares. ¿Qué resulta? Que es en el Distrito Nacional donde la estrategia de la vacunación ha funcionado mejor. ¿Por qué? Porque hay muchos centros por donde quieras y centros donde tú te puedes vacunar. Porque era mayor la cantidad de personas. Pero el caso... Y en el Gran Santo Domingo, es decir, en el resto de los municipios, no había tantas unidades de vacunación como ahora. Entonces, resulta que mucha gente del Gran Santo Domingo es aquí que se ha vacunado. Sí, tuvo que venir al distrito y está bien, pero es lo que tú dices, que debió tal vez tomarse en cuenta que la mayor población estaba en la provincia de Santo Domingo y que debieron haber más puestos de vacunación. Porque entonces no hay una garantía y una seguridad de que esa población esté 70% vacunada, que esa era la que tenía que estar porque era la más propensa y mayor cantidad de personas. Entonces, fíjate, todas estas medidas están muy bien, porque ya la gente venía reclamando que levanten el toque de queda y cuestionando si realmente un toque de queda impedía el contagio del COVID y la proliferación de esta pandemia. Pero el problema es que ha generado la confusión, inclusive hasta geográfica y de demarcación, porque muchos jóvenes, mucha gente ha olvidado bien cuál es la demarcación del Distrito Nacional. Y no recuerdan, ni la saben, ni la recuerdan exactamente cuáles son los límites. Entonces, en forma de memes y de jocosidad, la gente está diciendo, pero entonces si yo estoy en el distrito y me paso un minuto para el otro, ya estoy preso. O si voy a caer preso y salgo corriendo y me paso para el distrito, estoy a salgo. Para otra calle. Para otra calle, exactamente, porque la diferencia puede ser una calle, un punto, un minuto. O sea, estarías a salvo de un reten en un minuto. Entonces, ahí hay como algo, como miren, el gran Santo Domingo, que es lo que constituye la provincia de Santo Domingo y el distrito, cuando fue creado, fue creado porque inicialmente era un todo. Se dividió geográficamente, algunos analistas han dicho que fue por cuestiones políticas para tener mayores demarcaciones y poder cumplir con una cuota política de gente que demandaba empleo y electores y no sé qué. Otros porque entendían que la descentralización es muy buena, que un distrito nacional tan amplio como era ese no iba a poder ser eficiente en los servicios. Y que particularizándolo por municipios, municipios de Santo Domingo Norte, el Santo Domingo Este y el centro de la ciudad, pues podía la cosa mejorar. Ahí hay muchas cosas que sería otro tema a tratar, pero el tema es que al dividirse estas dos zonas, están como juntos y separados al mismo tiempo. Entonces la gente no ha podido asimilar bien todavía cuándo está en el distrito y cuándo está en la provincia. Eso es verdad. Porque es como una persona que le cortan un pedazo y el pedazo se fue para otro lado. Pero entonces, ¿me pertenece o no me pertenece? Entonces, ese es un tema que debe analizarse bien lo que ha ocurrido con este distrito y esta provincia, para que en cuestiones como esta de pandemia y de la salud, donde la salud es tan importante y es tan importante las políticas públicas que tienen que ver con los conglomerados de personas, pueden aplicarse de una manera más eficiente. Porque fíjate, Miguel, con el tema este de la vacuna, la métrica, la forma de medir cuánta gente hubo en el Distrito Nacional, este 70% del que estamos hablando, ha sido en base a los puestos de vacunación que hay en el Distrito Nacional. En el Distrito Nacional, en los puestos de vacunación del distrito, se ha vacunado el 70% de un total de una población, que es un dato que, francamente, no es cierto. Porque mucha gente de la provincia de Santo Domingo se vacunó en el puesto del distrito, y de Azo, a La Vega, a La Romana, y gente que vino de paso se vacunó aquí. Dominicanos que estaban en el exterior se vacunaron en el Distrito Nacional. Entonces, esa gente no forma parte de ese 70% que registra los centros de votación. Y lo otro es, fíjate, bueno, es verdad. Mira, hay dos elementos más dignos de tomar en cuenta. Mira, el toque de queda, cuando se implantó, como si era una medida para muchos muy incómoda, porque te sacaba de tus rutinas, ¿verdad? Porque estaba en una emergencia, te sacaba de tus rutinas. Bueno, la gente no quería toque de queda. Y lo fue aceptando. Ahora, el toque de queda es, digamos, la alternativa que tenían los gobiernos para garantizar la cuarentena. O sea, le dicen a la gente, mire, hay que entrar en cuarentena. La gente no entra en cuarentena voluntaria, no, te la viola. Ahora, existiendo un toque de queda con sanciones, sí. ¿Qué pasa? Que con el transcurrir del tiempo, se fueron rebelando contra el toque de queda. La gente haciendo teteos, haciendo esto. No, que yo no quiero toque de queda, yo no quiero, estoy harto del toque de queda, toque de queda. Una presión. La policía apresando a muchísima gente. Bueno, muy bien. No obstante, hay una parte de la población a la que el toque de queda le vino con amarillo al dedo. Sí. ¿Tú entiendes por qué? Bueno, porque a ciertas horas de la noche ya, por lo menos la capital, entraba en un nivel de tranquilidad. Tú no veías acá, tú no veías acá, roguía. Entonces, mucha gente se fue acostumbrando a la tranquilidad de los estados del toque de queda. Bueno, ¿qué va a pasar ahora cuando está la capital ya liberada del toque de queda y todo eso? Bueno, mucha gente se va a decir, ¿qué va a hacer? ¿Salir a la calle? ¿A qué? Porque es un problema. Ya se acostumbró a estar en casa. Otro acostumbró. Entonces, lo otro es, lo otro es, y voy con tu comentario sobre la vacuna. Mira, esto se ha producido a partir del parámetro de una vacunación completa, de un esquema completo que son dos dosis. Pero que resulta que aquí ya se está aplicando la tercera dosis. ¿Por qué? Bueno, porque se ha descubierto que muchas personas en el mundo vacunadas con dos dosis han sido afectadas por nuevas variantes del coronavirus, que son fuertes. Entre ellas la delta, la variante delta. ¿Qué está ocurriendo ahora? Bueno, en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo se está descubriendo que esa variante delta está afectando más que nada, oigan bien, más que nada a niños y adolescentes. Entonces, aquí la población que se ha medido como vacunada para ese 70% y soltar el toque es de adultos. Sí. O sea, que estamos hablando de que hay un porcentaje de la población. Se ha tomado en cuenta. De la capital, o del Distrito Nacional, niños y jóvenes que no se han vacunado. Y hay peligro de contagio con ellos. Sí, mucho mayor que el de los adultos, porque esos son los que están afuera. O sea, que te estoy diciendo que hay que tomar en consideración muchas cosas. ¿Por qué? Porque si se presenta un rebrote que nadie quisiera, hay que volver a cerrar. Sí. Entonces, ¿cómo tú te haces después que ya tú, por ejemplo, bares que decían que habían cerrado o establecimientos comerciales y vuelven con sus trabajadores? ¿Vuelven para atrás otra vez? Exacto. O puede volver hasta una situación que amerite un estado de fase. Claro. Fase uno, fase dos. Y fíjate, hay que ver si realmente con esto se probaría, si es efectivo la comunidad de rebaño con un 70%. Eso. Por lo que tú dices. Exacto. Porque la población más delicada es la juvenil y ahí es que está el 30% este que no se ha vacunado. Entonces, vamos a ver cómo surgen los contagios ahora con esta medida que se está haciendo. Un buen experimento también. Sí, obviamente. Para ver si realmente con el 70% de la población mayor vacunada controlamos esto. O si realmente con las dos dosis y las tres dosis era suficiente. Estamos en una fase de experimentación todavía. Total. Ahora, esto nos ha dejado una lección, Miguel, y es el hecho de que esta pandemia haya afectado al mundo entero ha creado una solidaridad y un código general donde todo el mundo ha tenido que adaptarse a una norma. Yo creo que esta norma del protocolo de pandemia ha sido la norma más cumplida y respetada porque la vida ha estado en juego. Y si bien mucha gente no la respetó o salió, pero ha sido la más respetada porque todas las leyes se violan, todos los regímenes y las normas lo violan todo el mundo al que la crea, el que la tiene que obedecer. Pero esta regla la gente se ha visto obligada y hay estudios científicos que determinan que sí es efectivo la mascarilla, que gente con mascarilla se contaminó menos a gente a distancia, gente que no salió de su casa. Eso es verdad. Y la vacuna también. Mire, déjame decirte algo. Y la vacuna que todavía está en dudas. Pese a que mucha gente se ha mostrado recelosa con las medidas de restricciones y todo eso, a este país hay que elogiarlo. ¿Tú sabes lo que es? El nivel de personas que se han vacunado. O sea, tres veces. O sea, que han ido tres veces a vacunarse. Señores, eso es admirable. La gente está cooperando y ha hecho un gran esfuerzo de cooperación para proteger su vida. Sí, hay que felicitar eso también. O sea, oye, son más de 10 millones de dosis, de las dosis del primer esquema, y vamos por más de medio millón de la tercera y la gente está yendo a vacunarse. Yo creo que se ha creado conciencia. Aunque hay muchos que dicen que no se vacunan, pero se ha creado conciencia. Y yo creo que finalmente esto es un logro del gobierno, que fue en este gobierno que se aplicó esa vacunación. Porque nunca, nunca, señores, en los últimos años, se ha hecho una vacunación tan masiva en el país. Tan efectiva, realmente. Y normal, o sea, sin contratiempo. Se ha hecho una cosa bien y a un costo, naturalmente, bastante alto para el país. Eso hay que reconocerlo, señores, que Dios nos ampare y que los sobrevivientes de este COVID-19, este SARS-CoV-2, esta pandemia, podamos aprender la lección de cuidarnos y valorar la vida, valorar todo lo que tenemos, porque realmente vale la pena vivir. Seguimos con más. Gracias. 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 Gracias.